Desde el principio hemos usado la pintura para expresarnos, pero sobras de pinturas son malas para el ambiente si no se desechan adecuadamente. Usted puede reciclar pinturas de aceite y látex en el condado de Merian. Déjelas en la acera en el contenedor pequeño o llévelas hasta una de nuestras estaciones de transferencia. Mezclaremos las pinturas de látex para ser disponibles a la comunidad y procesaremos cuidadosamente las pinturas de aceite para recuperación de energía. Para más información visite mcrecycles.net.